Vivir con sana esperanza, vivir con sueños de ensueños, vivir amando a la vida, vivir ese es el gran empeño. Soñar con un mundo nuevo, soñar con gente más bella, soñar con bellas historias, soñar llegar a la gloria, pensar que todo mejora, pensar que llegó la hora, pensar, pensar que ayudas a otros, pensar en todos nosotros, creer que todos debemos, creer que todos podemos, creer que un Dios llevas dentro, creer que eres parte del firmamento. Soñar con un mundo nuevo, soñar con gente más bella, La mente más bella, soñar con bellas historias, soñar, llegar a la gloria, pensar que todo mejora, pensar que llegó la hora, pensar que ayudas a otros, pensar en todos nosotros, creer que todos debemos, creer que todos podemos, creer que un Dios llevas dentro, creer que eres parte del firmamento, vivir, 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 soñar, 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 pensar, 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 creer, 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 creer. Gracias por ver el video.